Nicabel, tejedora de palabras. Examen de explorador, de Gloria Fuertes, del libro Profesiones de ayer y de hoy, de la colección Lee con Gloria Fuertes, Editorial Susaeta, ilustra Fátima García. Pelines se presentó al examen de explorador. Primera prueba y lección, tienes que peinar la melena del león. La segunda probará si ata los bigotes del jaguar. La tercera, en esta prueba se suda, tienes que acariciar a la serpiente peluda. Pelines tiembla, su garganta muda, Pelines se acerca al león. Mis intenciones son buenas, me dejas rey de la selva, que te peine las melenas y el león se dejó. Jaguar feroche, gigante gato, si te estás quieto, los bigotes te ato y el jaguar se dejó. Serpiente peluda, no tengas miedo de mí, quiero ser explorador, soy un niño inofensivo, no me comas, no te como, déjame que te acaricie el lomo. Y la serpiente se dejó. Y Pelines el atleta, sin pistola ni escopeta, el examen aprobó. Y ahora es explorador. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al botón de me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!